Bueno, pequeño resumen después de estar un año viviendo en Shenyang y en China. Por ahora podríamos decir, salvando la situación del coronavirus, la pandemia y el aislamiento global que hay entre países, por ejemplo aquí desde el 28 de marzo está la frontera cerrada para extranjeros, con lo cual si salgo de China no puedo volver a entrar. La situación es bastante buena aquí en China, específicamente en Shenyang, hace ya varios meses que estamos sin coronavirus y en China ya desde hace un par de semanas largas, ya casi un mes y medio, que China no tiene casos nuevos. Todos los casos que han llegado, que han aparecido son casos importados desde el exterior, son chinos que están volviendo a China y estos casos fueron rápidamente solucionados, llevándolos al hospital y poniéndolos en cuarentena, con lo cual no transmitieron la enfermedad hacia otras personas. En el plano personal, aparentemente está saliendo todo bien, en el trabajo vamos bien, me aclimaté bastante bien a la cultura china, me adapté bastante bien, hay un par de cositas que todavía no me terminan de cerrar, pero bueno, es un tema de, uno es un huésped y esos son los anfitriones, y entonces hay que entender la forma de pensar o de actuar de ciertas personas, ¿sí? Extraño mucho a mis hijos, a mi hijo y a mis dos hijas, extraño a mis amigos, estoy solo acá, aunque tengo un par de amigos chinos, estoy solo, prácticamente solo, soy el único argentino en Xinjiang, así que se hace difícil poder encontrar a otro, y bueno, hay algún que otro latino, pero los extranjeros, hay algunos grupetes de extranjeros que me he cruzado, que realmente no me termina de cerrar su forma de ser, porque son bastante engreídos, se creen que dominan el mundo, se creen que todos tienen que responderle a ellos aquí en China, y se olvidan que uno aquí es un huésped. Así que bueno, bastante contento con cómo se están dando las cosas, estoy cruzando la calle, vamos a ver si puedo cruzar antes de que corte el semáforo, así que bueno, balance de un año estando aquí en China, positivo, balance positivo, vamos por el segundo año ya, empezando hoy específicamente, el segundo año, 31 de agosto, así que bueno, veremos qué nos depara el próximo año aquí en China. Bueno, espero que la frontera abra relativamente pronto, que nos dejen ingresar nuevamente a China, con lo cual voy a poder volver a viajar a Argentina, igualmente Argentina también tiene las fronteras cerradas, pero bueno, la idea es aguantar, que esto se termina. Como verán, no hay barbijo, la gente en la calle no usa barbijo, pero se sale, se sale. Lo único que hay que hacer es respetar, respetar la cuarentena, respetar las medidas de prevención. Así que bueno, estoy yendo para el trabajo ahora, a empezar mi mes número 13 en la empresa, ya cumplo un año en la empresa, aquí en China, más de 7 años en la empresa a nivel global. Así que bueno, nos estamos viendo. Gracias.